Bueno viejos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando, chancho. Hoy me voy a abrirme la oreja así. Yo me la van a abrir. Me la van a abrir entera. Me van a abrirme como una prostituta. Se lo dijo y se lo tenía que decir. Yo estoy seguro en la cámara de frente y es más social. ¿Viene la Romy? Cristian me dijo hola. ¿Hay que ir? Ah, pero es que irle a mochila a mí. Bueno, me alcanzó. No hay hielo, no hay que ponerlo muy al aire. No, no, no. No, no, no. No, no. Un bachito. Bienísimo... Un bachito. Si. En el que los frases... ... escaparon el Zoom... ... haciendo los dos... ... y en el que la pasaba... ... que la pasaba.... ... y ahora estaba... ... mi voz... ... doler hasta cuando me puso mi labio! ¿Eh? Se me está cansando el brazo Podí seguir tú a que se me está cansando el brazo No me voy a hacer con el aro Pero voy a empezar así después con la boca Ponele no más ¡Cállate! 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 Pero pone solo de una Pero con el aro Con el mismo aro pone solo donde está Se lo pongo yo Me pongo esto ¿Se lo pongo yo? ¿Se lo pongo yo mejor? Bueno, ¿no? ¡Buenas ganas! ¡Déjalas duro! ¡Se lo pongo yo! Es lo único que tengo duro ¡Jajaja! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.